El camino de la felicidad El camino de la felicidad por el obispo Fulton J. Sheen. ¿Pero quién fue Fulton Sheen? Él fue popularmente conocido como el obispo de la televisión. El obispo tenía una vastísima cultura, con pruebas fehacientes, supremos títulos académicos logrados en su misión episcopal en la ciudad de Nueva York. Tenía una acrecentada labor docente. Sus actividades eran fructíferas. Su tareas en pro de la iglesia ayudaban grandemente a los aspectos de la vida consagrada de los demás y de los clérigos. A propagar la fe y la verdad. Y lo hacía de un modo diáfano y sencillo, tan convincente y profundo. Fue doctor en filosofía, doctor en teología, doctor en derecho y arzobispo auxiliar de Nueva York. El propósito de estos trabajos que se han escrito en particular con un método especial y un espíritu deliberado. El propósito era o es llevar solaz, salud y esperanza a los corazones, veracidad y luz a las mentes, fuerza y resolución a las voluntades. El método consiste en la aplicación de los principios espirituales y de la moral eterna a los problemas fundamentales de la vida individual y social. El espíritu será el de la caridad, amor a Dios y al prójimo. En este prefacio declarará lo que en el libro se considera básico. Primero, lo mucho que hoy se habla de política indica que los pueblos son gobernados y no gobernantes. Las complejidades de nuestra civilización nos esfuerzan a organizarnos en unidades cada vez mayores y atentos a gobernar lo exterior. Acabamos olvidando el gobernarnos a nosotros mismos. Sin embargo, la clave de la mejora social está en la mejora personal. Obsérvese al hombre y se habrá observado su mundo. Necesitamos devolver al hombre el respeto a sí mismo y darle el amor apropiado. Segundo, esto le evitará el anhelar humillarse ante los que tratan de esclavizarle y le proporcionará valor para defender el derecho, aunque se halle solo, si el mundo procede mal. Segundo, así como la sociedad está hecha por el hombre y el hombre está hecho por sus pensamientos, decisiones y elecciones entre diversas oportunidades, nada ocurre en el mundo que no haya ocurrido antes en la mente de algún hombre. Como el hecho material del rascacielos se limita a contemplar el sueño de un arquitecto, hasta la materia de nuestro ser psíquico es servidora de nuestro pensamiento. Los psicólogos reconocen que nuestros cuerpos pueden fatigarse por cansancio de la mente. El disgusto, la ansiedad, el temor, el hastío se sienten físicamente y la fatiga mental nos parece corporal. Una razón fundamental, determinativa del agotamiento de la mente, es el conflicto que surge entre nosotros, el ideal y lo conseguido, entre lo que debemos ser y lo que somos, entre nuestros anhelos y nuestras abstinencias. Entre nuestras capacidades de comprensión y los incomprensibles misterios del universo. Una cosa dividida contra sí misma no puede sostenerse. Esta perenne tensión en el hombre sólo puede aceptarse y soportarse mediante la entrega de nuestro ser a Dios. Entonces, cualquier cosa que ocurra se recibe como una dádiva de amor y no podemos fracasar porque no tenemos una voluntad descontenta y egoísta. La sociedad sólo puede salvarse si el hombre se salva de sus insoportables conflictos, de los que únicamente se librará si modifica su alma. No hace mucho los hombres ponían su esperanza en el avance material, pero ahora ese optimismo superficial ha terminado. La pesada carga de la inquietud de la ansiedad sobre el porvenir de la raza y del individuo ha hecho a los hombres conscientes de sus almas. 3. Nuestra dicha consiste en llevar a cabo los propósitos de nuestro ser. Todo hombre conoce por su insaciada avidez de alcanzarlos, que ha desarrollado la capacidad de aspirar a tres cosas que no logra plenamente. 1. Desear vivir, y no durante los próximos minutos, sino siempre y sin vejez ni enfermedad. 2. Descubrir la verdad en toda su plenitud, con una forzada elección entre las verdades, por ejemplo, de la geografía y las matemáticas. 3. Ambición a amor, y no con un término en el tiempo, ni mezclado con saciedad y desilusión, sino equivalente a un éxtasis perdurable. 4. Esas tres cosas no se encuentran en esta vida de modo completo. En la tierra, tras la vida, va la sombra de la muerte. La verdad está mezclada con el error, el amor con el odio. Los hombres saben que no buscarían las cosas en toda su pureza si no hubiera posibilidad de encontrarlas alguna vez. Y, como razonables, buscan la fuente de que derivan esas mixtas e imperfectas fracciones que encontramos en la vida, el amor y la verdad. En la búsqueda equivalente a querer descubrir la fuente de la luz en el interior de un cuarto, no va a salir debajo de una silla donde estaría mezclada con oscuridad y penumbra. 5. Puede proceder del sol, donde la luz y la verdad, tales como las conocemos aquí, exige situarse fuera de este oscurecido mundo, persiguiendo una verdad sin su sombra, el error y un amor sin la suya, la muerte. 6. Hemos de buscar la verdad pura, la vida pura y el amor puro. 7. Con esto se ha defendido a Dios, cuya idea es lo bastante personal para hacerle padre, su verdad lo bastante individual y comprensible para tocarle. 8. En hijo, y su amor tan profundo y espiritual que le convierte en Espíritu Santo, cuando los hombres den con el camino de la dicha, se encontrarán en plena fraternidad y la paz social derivará de ello. Fulton Chin 8. En hijo, y su amor tan profundo y espiritual que le convierte en Espíritu Santo, cuando los hombres den con el camino de la dicha, se encontrarán en plena fraternidad y la paz, se encontrarán en plena fraternidad y la paz, se encontrarán en plena fraternidad y la paz, se encontrarán en plena fraternidad. 11. En hijo, y su amor. Gracias por ver el video.